Es el continuismo, es el movimiento, o sea, nosotros somos una unidad. Yo represento a Nueva Universidad y Nueva Universidad no es de ahora, Nueva Universidad es de años, y lo que pasa es que nosotros estamos haciendo universidad, y eso no es continuismo, el trabajo sigue porque nosotros tenemos un plan de desarrollo. ¿Qué es lo que le va a diferenciar a Danzón Pobre Magallanes de Arranjandro de Sibios? Continuar con el trabajo, yo quisiera trabajar mucho más, y ojalá que el equipo me acompañe, en que de aquí a, si logro ganar sus elecciones, trabajar con transparencia, trabajar con honestidad, trabajar en el desarrollo de la universidad, eso es lo que me preocupa. Doctor, ¿cree que ya se sentaron las bases para emprender una nueva, digamos, mejora de lo que demanda ahora? Sí, por supuesto, ya las principales bases para el desarrollo de la universidad ya están sentadas, entonces nos toca a nosotros ya continuar con eso, ¿no? Como tiene, por ejemplo, la instalación, la construcción de locales para las supercomputadoras, lograr el licenciamiento de la universidad y la acreditación de todas las facultades que tenemos. Ustedes comprenderán, ninguna maestría ha sido observada, ningún doctorado ha sido observado, y ninguna facultad hasta el momento por los nuevos. A pesar de estos retos, también se señala que algunos jóvenes estarían siendo, digamos, coccionados. ¿Eso está pasando realmente ahora, doctor? No, yo creo que nosotros cualquier alteración en el orden económico, en la parte académica, también nosotros podemos intervenir cuando hay irregularidades. ¿Hay libertad en estos momentos? Sí, por supuesto, hay libertad de cátedra, todos los proveedores pueden desempeñar su cátedra normalmente. Doctor, ¿cómo está el caso de pesquería? Bueno, la facultad de pesquería, hasta el momento, por el desastre que hubo, su facultad fue seriamente dañada. Y la nueva facultad se convirtió ahí en una especie de delito, porque pagaron el dinero, pero no construyeron hasta el solamente 60%. Entonces, lo que estábamos esperando es que el Poder Judicial autorice la continuidad de eso, ¿no? Mientras, aparte de que la parte legal, judicial, va a seguir, ya tenemos autorización para continuar con la construcción de las nuevas facultades. ¿Hay una alternativa de solución? ¿Alumnos de las facultades de la Universidad Nacional Universitaria están denunciando y están siendo agredidos por parte de gente de juventud? No, no, no. ¿Lo que ellos están circulando por redes sociales, doctor? No, no, bueno, eso es lo que ellos inventan. Y son inclusive videos pasados, antiguos, pero actualmente nadie tiene por qué agredir a nadie. En esa coyuntura electoral, ¿cuál va a ser, digamos, la palestra que va a utilizar usted como argumento para que los estudiantes puedan darle la opción? Yo creo que los estudiantes deben entender que nosotros estamos trabajando para ser universidad. Ya hemos demostrado en estos últimos años que se han construido 8, 10 facultades nuevas de la ciudad universitaria. Si ustedes entran hacia la mano derecha, ven facultades nuevas. O sea, ese es un trabajo que estamos haciendo y vamos a continuar. En este año se va a hacer la facultad de Biología y se va a hacer la facultad de Ingeniería Química Ambiental. Eso ya está programado, se va a licitar el próximo mes para iniciar la construcción inmediata. ¿Garantiza que no habría enfrentamientos? No, hasta ahora ninguno. Nosotros al menos tratamos y evitamos el enfrentamiento. Y lo que queremos es que todo sea una democracia como debe ocurrir en el Centro Superior de Estudios. ¿Cómo se está gestionando la planta de minerales en Nazca, doctor? Sí, hay una comisión que ha viajado a la República Popular China y hay un ofrecimiento del gobierno chino de poner la planta de minerales en la ciudad de Nazca. Yo estuve ayer en Nazca y el alcalde ya me confirmó también que está donando alrededor de 10 hectáreas de terreno para que allí se implante esta donación de la República Popular China. ¿En la universidad va a marcar la diferencia que teniendo la supra computadora, teniendo en operatividad también la planta de Nazca, no necesitaría tanto presupuesto del gobierno central? No, sí lo necesitamos. Lo que pasa es que estamos generando nuestros propios recursos, porque nosotros entendemos que el gobierno cada vez nos da menos recursos. Entonces queremos generar nuestros propios recursos para que se continúe con el desarrollo de la universidad. ¿La mirada del licenciamiento significa mayor presupuesto, doctor? Por supuesto, hacer licenciamiento cuesta, hacer acreditación cuesta, dinero. El gobierno exige, pero no envía el presupuesto también. Exactamente, eso es lo que tenemos, que el gobierno nos exige que licenciemos, pero no nos da para comprar un foco, no nos da para reparar un baño. Exige calidad y no nos da dinero para que los profesores se capaciten, para que los alumnos se capaciten para hacer trabajo de investigación. En ese sentido, esperamos que ahora que ya se regularice todo en la universidad, podamos pedir al gobierno el apoyo. Ustedes saben, últimamente nos ha negado el dinero para pagar a profesores contratados, nos han negado el dinero para licenciamiento. Todo nos está negando. Por eso es que nosotros vamos a ir a una elección democrática para que ya no tengan excusa en negar los recursos. Gracias. Gracias.